Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre las mejores optimizaciones para su pc y si en esta ocasión les traigo un paquete el cual no se los he traído anteriormente es muy similar a cualquier otro que les haya traído pero a diferencia este tiene diferentes cosas las cuales son un poquito más establecidas y es de lo mejor del todo créanme que esto es algo que les va a ayudar muchísimo y va a hacer que ustedes noten una diferencia extremadamente buena en su pc así que sin más quédate pero antes de decirles que si no están suscritos suscríbete, deja tu like y ahora si sin más los dejo continuamos con el vídeo como primer paso como ya saben como ya es costumbre debemos de ir aquí a la descripción y agarrar este link de la carpeta en esta carpeta lo único que ustedes deben de hacer es dirigirse directamente a abrirla y una vez abierta ustedes verán prácticamente todo esto y ustedes me dirán ok y que es todo esto pues exactamente aquí les voy a explicar qué es y qué debemos de hacer como vemos aquí exactamente dice todo lo que debemos que poner aquí quitar y poner eliminar y quitar y hacer exactamente todo lo que debemos de hacer nos aparece aquí en las carpetas esto es algo que realmente les va a ayudar muchísimo ya que en anteriores vídeos y les he traído cosas similares pero en este caso a diferencia de los otros vídeos aquí tenemos drivers de nvidia de telemetría quitándole la telemetría tenemos el power plant que podemos poner nosotros un power plant por ejemplo tenemos eliminar acceso rápido que no teníamos anteriormente tenemos el prefection que esto es para las hdd tenemos las animaciones de windows el quitar portapapeles y varias cosas demás que simple y sencillamente las vamos a hacer al darle un clic todo esto antes de que empecemos quiero decirles que muy importante vengan aquí hasta abajo y creen el punto de restauración se los dejo aquí para que lo hagan simple y sencillamente con un clic y no tengan que ir a estar buscando y no les de hueva porque esto es un paso muy muy importante háganlo por favor esto sí o sí para esto simple y sencillamente debemos de darle clic aquí bien una vez estén aquí solamente bastará con darle aquí donde dice crear poner un nombre el nombre que ustedes quieran darle en crear y listo ya tendrían su punto de restauración esto en verdad háganlo y ya una vez que ya ustedes lo tengan hecho pues ya podemos continuar con el ejercicio de toda esta optimización bien para empezar vamos a ir de arriba hacia abajo simple y sencillamente les voy a dar una explicación un poquito rápida debido a que no quiero que tengamos un poquito de mucho contexto en este vídeo simplemente quiero ser claro con cada una de las cosas que es lo que debemos de hacer y listo les voy a explicar ahora sí desactivar el programador de tareas simple y sencillamente debemos de dar doble clic y aquí vamos a desactivar y poder habilitarlo esto de este pack lo bueno que tiene es que podemos tanto deshabilitarlo como también podemos habilitarlo esto no tan solo en este apartado sino en prácticamente todos los apartados podemos tener opciones para habilitarlo y deshabilitarlo para que tú lo pruebes si te funciona y si no lo puedas quitar disabled es para quitarlo enabled es para habilitarlo para esto simple y sencillamente le debes de dar doble clic aquí y ya estaría prácticamente todo simple y sencillamente dejar que cargue les pueda aparecer alguna pantalla de carga o cualquier cosa de estas pero sinceramente en muchos de los casos ni siquiera te aparece nada o en otros casos te aparece simplemente como una pantalla aquí en negro y luego se borra así es que ustedes tranquilos es simple y sencillamente eso después en caso de que quieras habilitarlo pues solamente das doble clic al mismo tiempo igual aquí en enable lo mismo vamos a hacer en desactivar estado inactivo de suspensión vamos aquí como vemos tenemos para deshabilitarlo habilitarlo es exactamente lo mismo con todas las opciones habilitarlo y deshabilitarlo para cada una de estas opciones aquí obviamente también es muy importante que se fijen en cada uno de los nombres de estas carpetas y a esto me refiero con que por ejemplo aquí solamente si tú tienes una hdd puedes hacerlo que es una hdd un sistema de almacenamiento que el cual es el disco duro los personas que tengan estado sólido que sean disco duro de estado sólido no lo pueden hacer y los que tengan una nvm tampoco la pueden hacer así es que mucho ojo con toda esta cosa porque si no puedes llegar a joder los componentes es muy importante que prestes atención y leas cada una de las cosas aquí por ejemplo yo si tengo una hdd en este caso voy a quitarlo voy a deshabilitarlo simplemente le doy doble clic espero que cargue unos segundos espero que me aparezca la pantalla en negro y después ya estaría en caso de que yo lo sienta de una manera un poquito mala o cualquier cosa de estas simple y sencillamente lo puedo volver aquí habilitarlo y listo así con todos los opciones como les dije muy importante que se chequen cada una de estas si a ustedes les importa o si usan cualquier cosa de estas pues no lo cambien no lo quiten esto obviamente si no va a empeorar cada una de las cosas porque por ejemplo yo puedo deshabilitar el menú de inicio y la búsqueda que es para este apartado de aquí abajo a la izquierda simple y sencillamente lo único que podría hacer es venir aquí darle doble clic quitarlo y deshacerme de ello pero en este caso yo sí soy una persona que lo utiliza de hecho lo utilizo mucho para decirles en los vídeos que deben de buscar o qué deben de hacer o cómo lo deben de hacer así es que esto yo no lo desactivaría porque porque no es mi gusto pero si es algo que les va a dar muchísimo mejor rendimiento obviamente mientras cada tengan más deshabilitados estas opciones mientras más deshabiliten y más quiten va a hacer que prácticamente tengan lo mejor de lo mejor entonces mientras más quiten más rendimiento van a tener y mejores resultados van a ver a lo largo en lo que ustedes estén utilizando su pc que va a recalcar que muy importante checar también el remover los componentes de xbox esto se los digo sí o sí háganlo de una porque porque esto lo que hace es que vamos a remover prácticamente todas las cosas que tenemos xbox es algo de lo nuevo implementado en este pack de optimización que creanme que les va a ayudar en maravilla simple y sencillamente con darle doble clic aquí quitaríamos todo lo que vendría siendo de xbox todos los servicios de en segundo plano y todo lo que ocasiona esto créanme que es algo muy importante en caso de que tú lo utilices deja de utilizarlo y utiliza otras aplicaciones las cuales no consuman tantos recursos pero en este caso vamos a removerlo ya está removido en mi caso yo ya lo que tengo quitado y una vez ustedes hagan todos y cada uno de estos pasos bueno o los que en caso de que ustedes no quieran quitar alguno pues en caso de que ya hayan terminado con su optimización de todo el pack simple y sencillamente lo único que deben de hacer es cerrarlo y reiniciar su pc muy importante ir a reiniciar su pc para que se efectúen todos los cambios y después de eso ya podrían ustedes hacer prácticamente cualquier cosa con su pc porque ya la tendrían optimizada bien espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si así compártelo suscríbete deja tu like activa la campanita y si tienes alguna duda o cualquier cosa déjamelo por aquí por abajo en los comentarios lo estaré leyendo y también me gustaría saber algo muy importante si ustedes llegaron hasta este punto me gustaría saber si les gustaría tener una serie en la cual yo optimice cada uno de los juegos los que ustedes me digan por ejemplo un día podemos optimizar fortnite el otro día podemos optimizar warzone al siguiente día puedo optimizar cualquier tipo de juego como valorant puedo utilizar yo que sé si quieren hasta puedo optimizar el nuevo juego de sons of the forest puedo optimizar cada uno de los juegos el fifa lo que sea así es que déjamelo por aquí por abajo en los comentarios si les gustaría la serie de optimizando sus juegos y pues sin más ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos adiós ah 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 ah